Dale María, ¿cómo es la vuelta esa que María decía? Dale, dime. Somos las templadas, Conrado Benítez, somos la desgracia de la revolución. Con la salla en alto cumplimos una meta, cingar por toda Cuba para la producción. Por un valle sin montaña las templadoras van, cingando por delante, cingando por detrás. Abajo las pajitas, arriba las morrongas, llevamos en el culo las ganas de cingar. Venga, gober y cojones, alfabetizar, cingaramos.